Intermercado, créditos personales, presenta ¡Chamacos! ¡Chamacas! Ya es viernes y estamos vivos Solo por hoy ¡Escuincles! Disculpen ustedes aquí la falta de modestia Pero tenemos patrocinador ¡Ajajajaja! Así es, y si hay patrocinador Hay galería mañanera Señora, señor, ¿qué le puedo decir yo que ustedes no sepan? En estos momentos tan apabullantes que estamos viviendo Siempre hay algo que le hace falta a usted o a quienes ama Para poder seguir su camino con un poco más de tranquilidad Es el momento justo Y por más que le rasca no le alcanza ¡No se apure! En Intermercado le dan lana segura para salir del apuro ¡Chamacos! 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 Mis amagos, para comenzar Pues primero demos gracias al Eterno De que nos podemos seguir viviendo a pesar de los rayos, los truenos, las inundaciones, los socavones, los huracanes, los terremotos, los volcanes, los secuestros, las extorsiones, las balas perdidas y los políticos hijos del averno En Caliente Ahorita podría yo, se me ocurre arrancarme contándoles de la violencia desatada en Chihuahua Que estamos lamentando mucho También podríamos hablar de las inundaciones terribles allá en Querétaro Esas inundaciones que nadie se esperaba y que ya están costando lágrimas Podríamos hablar del Popocatépetl Y esa ardiente conducta que estamos sintiendo porque el Popo está viendo a la mujer dormida Y se le empieza a calentar el cráter, ¿verdad? Y eso nos cizca bastante, ¿sí? ¿Sí? Ustedes pueden ver así con la mirada diáfana Cuando está en esa actividad, dices, mira, la erección del Popocatépetl Y la mujer dormida ni le hace No, la mujer, ¿cómo no? La mujer dormida se deja ver Se deja ver Valga, valga el espacio, ¿verdad? Para hablar de Hugh Hefner, ¿verdad? Mucha gente está, pues, muy dolida Por la muerte de este señor Que duró 91 años Viendo puras nalgas ¡Qué normalidad! No, deberíamos cambiar al ramo de auditoría En gloria estaba Exactamente, en gloria estaba Y se murió Mira lo que son las cosas Podríamos hablar también de Hugh Hefner, si quieren, ¿verdad? También podríamos hablar de los tres años recién cumplidos De la desaparición de los estudiantes de Yotzinapa Que el presidente de todos ustedes ni se acordó Ni mencionó ¿Por qué? Porque estaba ocupado desde la página de la presidencia Pidiendo lonas ¡Ay, Dios mío! Pidiendo, este... ¡Cobijas! ¡Casas de campaña! ¡Catres! ¡Casas de campaña! ¡Me lleva a la chiñada! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto gasta de promoción? ¡34 mil millones! ¿A la...? ¿Cada cuándo? ¿A la...? ¡34 mil! ¡Gasta! En su promoción 34 mil millones de pesos al año Y anda pidiendo a ver si no le sobra un cáter A ver si no tiene una lona Como de cuáles lonas, señor presidente Como las que uso en mis actos de campaña Para tener a 5 mil personas ahí De esas lonas De esas lonas Y unas cobijas Fíjate nada más La presidencia Que además Vive muy bien de nuestro dinero El gobierno entero El Estado en sí Pidiéndonos dinero a nosotros Muy bien Podríamos hablar de eso también De la reforma fiscal Que anda empujando el macilento de Trump De la cuarta victoria de Angela Merkel En las elecciones alemanas También podríamos hablar de eso Y la derecha Que anda avanzando poco a poco Allá en Alemania terriblemente Bueno Uso, desde luego Que son cosas muy importantes Pero como no nos vemos diario Mis niños Vamos a tener que saltar A la catarata De los asuntos urgentes Antes que nos ahúguenos En el intento Nomás en septiembre Que todavía no termina, ¿verdad? No Bueno En este septiembre Que todavía no termina Nos tocaron vivir dos Sismotototes Que nos traen todavía Arrastrando la cola Ahorita estábamos hablando De una compañera Muy querida Por todos nosotros Oye, no está temblando Ah, perdón Bueno Pero yo me he enterado De gente que quiero mucho Que todavía no puede cerrar La puerta del baño Para hacer la necesidad Hay gente que todavía duerme en el garage Vestida Vestido Vestida Sí La gente vestida Se duerme vestida Ah, la gente La gente se duerme vestida Con ropa de calle Con ropa Eso es Eso es Sí Sí Una cosa es estar vestido O encuerado Y otra con ropa de calle O con ropa de cama Exacto Llámese pijama Sí, exacto O mameluco Yo con un mameluco Duermo riquísimo Riquísimo Antes tenía Antes tenía tres Ahora no Un mameluco Y duermo Pero como niño Riquísimo Quien sufra de insomnio O algo así Prueben 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 Un mameluco Antes de dormir Así para que Para que no pase el frío Y bueno Es una cosa Y relax ¿Eh? Relax Un relax ¿Verdad? Bueno pues En este mes Que sigue siendo El mes Patreon Nada más Del susto Todo el mundo anda Arrastrando la cola Échenme 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 De pedradas Si no siguen Ustedes Acalambrados Con los brincos Mortales De la madre tierra Les recuerdo No quisiera Pero les recuerdo Esto sin sabores Porque de pronto Me encuentro Con que aparecen Varios optimistas Profesionales Que tratan de convencernos De que lo peor Ya pasó Que a otra cosa Mariposa No No es cierto No Ni madres No Lo mero cañón Está comenzar Está comenzando Ahorita Ahorita Mis niños Ahorita Que les estoy Palabrando La muy triste Pérdida De vidas Y de hogares Ha sido Ha sido Ha sido nuestro Llanto diario Y pesar Inacabable Pero lo que viene Mis chamacos Es la Reconstrucción La reconstrucción De todo lo que La chingada Se llevó Y por eso Nadie Nadie de ustedes Mis chamacos Puede bajar La guardia Todavía Los voceros Los voceros Que nunca faltan Del Olimpo Los voceros Están ocupados En propagar El eficiente Trabajo Del gobierno La estupenda Disposición Humanitaria De los partidos La bondad La bondad De diputados Y senadores Para repartir Altruistamente La lana Quedó claro ¿Verdad? Oye Perdón Perdón Ay no te vi ¿Eh? No te vi Disculpame No puedo esconder El peligro Mentira Que están De bondadosos Saliva Venenosa Que son eficientes Trucos Para distraer A los jumentos A otros Perros Con esos Huesos Es más No me creen A mí Vean Esto A los jumentos A los jumentos Péreos A los jumentos ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuánta bondad! Casi me hacen llorar y miren que no lloré ni cuando mataron a mi madre allá en Tijuana. Ni ese día lloré. ¿Qué va a pasar, senadores, diputados, clase política? ¡Contesten! ¿Qué va a pasar con la gente que se quedó sin un proveedor? Que se quedó sin casa, que se quedó sin trabajo. ¿Dónde, digan ustedes, contesten? ¿Dónde están los millones de millones que debieran estar saliendo bajo la lupa ciudadana para alivianar el infierno que tantos y tantas están atravesando? ¡Contesten! Yo les pido, asómense, cualquiera de ustedes asómense, al Edén, desde donde los poderosos nos ven. Y a la hora que se les requiere para que abran la llave de nuestro dinero, no han sido capaces estos mentecatos, estos eunucos del talento, no han sido capaces de juntarse, de reunirse, acordar entre todos, no importa de qué partido eres, ni de qué partido soy, no, vamos a dar prioridades, vamos a juntarnos para poder crear un acto que al mismo tiempo puedan ejercer, sin sacar raja, sin lucirse, sin querer adueñarse de las luces y los aplausos. ¿Por qué? Porque es muy simple, es muy simple. A ver si la clase política lo puede entender. Voy a hacer, voy a bajar mi habitual velocidad para ver si puede entrar en algún recoveco del entendimiento. Para que haya campañas, para que haya negocios, para que se pueda repartir y se pueda pactar, para hacer tus negocios, para vender una licitación, para llevarte un moche, para gobernar en una de esas, para tener instituciones, lo primero que se debe tener es un país. Repetimos, ¿qué es lo que hay que tener? ¡País! ¡Un país! Si no hay un país, todo eso que les dije que a ustedes les encanta, nada más no lo pueden tener. Es difícil de entender. Hablamos distintos idiomas en el mismo territorio. Parece que vivimos en México distintos, muy lejanos el uno del otro. Mira, mientras unos piden, otros arrebatan. Mientras unos sobreviven, otros acaparan. A unos los desaparecen, los otros traen escolta. Mientras unos caminan kilómetros para llegar a la chingada escuela o para llegar a una clínica, otros usan helicópteros, usan aviones y tienen a sus servicios seguros de gastos médicos pagados por los mexicanos de segunda. Unos respiran mierda y otros la reparten. Unos gritan, ¡Viva México! Mientras que otros lo matan. Están muy horondos en las instituciones, oyendo estas, fíjate nada más, estas falsedades. Estas que parecerían burlas, pero de pronto las dicen en serio. Escuchaba yo a dos señoras el otro día platicar. Y decían, ¿viste lo que salió en la tele? Que fue el presidente y lo aguchearon, ¿tú crees? Fue el presidente ahí a hacer compañía y lo aguchearon, ¿verdad? Y fíjate, todavía hay gente, gente que quién sabe dónde tiene la mente, que dicen, ¿pero por qué no se pone a escarbar el presidente? Imagínate, pues lo linchan, queriendo defender, lo joden. Imagínate un presidente que pudiera llegar a un lugar donde está la tragedia y fuera el motivo de unión y de reunión y de esperanza de que algo bueno puede pasar. Imagínate eso. Imagínate. El ejemplo y el consuelo. Que pudiera ser ejemplo y que pudiera ser consuelo. Que pudiera darse ese lujo. El presidente de todos ustedes no se puede dar ese lujo. Y no se puede dar ese lujo porque es parte de la gente, del grupo que todo mundo desconfía. Yo no quería... En la semana pasada estábamos diciendo, vamos a pasar este video, no lo pasamos. No, pero es que si metemos ese video dejamos algunos temas fuera. Pero después de esto, después de ver a estos charlatanes vestidos de funcionarios públicos haciendo todo al revés, perdiendo otra vez la oportunidad de hacer un México grande y un México fuerte y un México mejor, lo están haciendo todo al revés. Si ustedes están en un lugar donde se está trabajando para encontrar personas, para ver si alguien queda vivo o por lo menos recupera un cadáver, porque hay alguien que le ama y quiere tener ese cadáver y quiere despedirlo y quiere verle. A esa gente que está reunida ahí. Si llega la Marina, la gente aplaude. Si llegan los militares, los militares de verdad, no los militares venidos a policías. Llegan los militares y la gente aplaude. Llegan los bomberos. La gente aplaude. Cuando llegan los funcionarios, vean lo que le pasó a Osorio. ¡Chang! ¡Cheng! ¡Ching! ¡Chang! 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 Miren ustedes, así es de fácil, así es de espontánea la gente, ¿por qué vienes a burlarte? ¿por qué vienes a sacarte fotos? ¿por qué nos quieres usar? ¿por qué quieres usarnos para tu beneficio? Fíjense muy bien, los adversarios políticos deberían, en un solo jalón, en un envión, de la forma más transparente, derramar sobre todos los jodidos, las millonadas nuestras que los hacen creerse a ellos, príncipes y princesas del reino del nopal. Díganme ustedes, no, no, no estamos hablando de que si son buenas personas o si son unos ojetes, no, estamos hablando de conveniencia pura. Ahora, habría, les pregunto, habría un mejor primer acto de campaña para la clase política entera que unirse y dar. ¿Habría un mejor primer acto de campaña de todos ellos? No, no, no. ¡Claro! No, no lo habría, desde luego que tienen que competir, está bien, es a huevo, pero dejando constancia que cuando se les necesitó, emparejaron el piso para darle prioridad total a los protagonistas de la democracia, a los protagonistas de la paz social, la gente, como decimos allá en mi pueblo, en Stratford. Es la gente, por cierto, esto de ayer mismo, Dante Delgado, ¿se acuerdan de él? Dante Delgado, el coordinador nacional del movimiento ciudadano, hizo ya un llamado al PRI, para que se comience una negociación seria para atender la emergencia derivada por los sismos. Entonces, Dante echó un paso para adelante y aseguró que los partidos no han estado a la altura de las demandas de la sociedad, como todos lo sabemos, y que muchos partidos están montados en su macho al presentar propuestas sin que se haya logrado ni siquiera un diálogo para alcanzar algún acuerdo inmediato y que haya resultado sobre los recursos que se pueden destinar para ayudar a los damnificados. Lo que hablábamos hace un rato, coordinarse, ponerse de acuerdo y brillar todos juntos para el beneficio de los que se importan. Ya veremos, ya lo veremos. Por lo pronto, cada uno anda por su lado, anda calculando cómo ganarse la gracia del pueblo globero que traga cuchillos si lo convences de que son esquites. Por cierto, la organización Nosotros, que fundó Mauricio Merino, nos está invitando a sumarnos en esto que puede comenzar a cambiar de la gente entera al país. Y me van ustedes a perdonar, pero voy a dar a conocer este comunicado, que es por un fondo único de reconstrucción nacional. Y qué mejor, qué mejor que aprovechar el talento, el conocimiento y la empatía ciudadana y de comunidad que tiene Mauricio Merino. Y dice, la reconstrucción no es un episodio aislado, no es nada más un problema de obras públicas o de viviendas, no. No es solamente un desafío presupuestario, no, 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 no es un espacio de publicidad o propaganda, no es un negocio financiero entre particulares, no es una tarea fragmentaria, no se limita a salir del paso. La reconstrucción reclama la apertura a una concepción correcta del espacio público. Debe evitarse cualquier tentación autoritaria, cualquier captura partidaria o empresarial o de poderes fácticos. Las claves están en la armonización de los valores compartidos. ¿Cuáles? La solidaridad, el altruismo, la igualdad. Suena raro, ¿verdad? Pero vean ustedes cuánta gente tiene que morir para que tengan un sentido y reboten donde deben rebotar estas palabras. La apertura total de la información que se obtenga y se produzca, la inclusión social. Es imperativo, dice este comunicado del movimiento Nosotros. Es imperativo responder desde un espacio institucional distinto, crear un fondo único de reconstrucción nacional con reconocimiento público y con la más absoluta transparencia en tiempo real que coordine las tareas. El presidente de todos ustedes debe emitir el decreto de creación de un fideicomiso, un fideicomiso público con plenas facultades de actuación en la que se depositen todas las aportaciones internacionales, las bancarias, las partidarias, las sociales, las privadas, que confluyan ahí para respaldar el proceso de reconstrucción en el que todo mundo debe contribuir. A ese fondo deben concurrir las dependencias con facultades y capacidades de colaboración, pero nunca dirigirlo. El comité técnico debe convocar a la participación de sus sectores, dotarles de medios para vigilar, sancionar los planes, los proyectos, las acciones derivadas del fideicomiso. Toda la información debe abrirse a la vigilancia pública y a la colaboración de la sociedad civil. Debe ser dirigida por un cuerpo de profesionales de probada experiencia administrativa, de autoridad moral indiscutible, sin filiaciones partidarias. Que sea nacional significa que no debe etiquetarse al gobierno, a ningún partido, a ninguna empresa y a ningún grupo social. Pero también significa que no debe escubírsele a nadie. Porque se hace el llamado a los gobiernos estatales, a las fuerzas políticas organizadas del país, a los empresarios, a los grupos, a los medios de comunicación, a la academia, a la sociedad civil, a participar de esa tarea. Cada uno desde su trinchera y sus aportaciones propias, pero sin capturar nada. La magnitud del problema público que debe resolverse exige respuestas que desde el principio anuncien sus propósitos transeccionales y su desapego del proceso electoral en curso. Es urgente salvar este esfuerzo colectivo de sus limitaciones inminentes de carácter burocrático y de carácter político. Tras la tragedia, el objetivo no puede ser simplemente levantar lo que se cayó, sino generar un aliento nuevo, un mirador de futuro democrático. Tampoco prosperará si se fragmenta y mucho menos si se captura o se utiliza para fines o intereses diferentes al propósito original. Por eso es fundamental que los actores capaces de participar en su diseño comprendan que cualquier intento de sacar provecho de la tragedia nacional hundiría el conjunto de la política pública que debe implementarse. Esto es lo que está diciendo la organización Nosotros, el maestro fundador Mauricio Merino. No, déjenme brindar con mi compadre el ingreso. ¿Qué te dice tu compadre? Lo dejé dormidita. Oigan, chapacos, a propósito de lo que estábamos hablando, hay iniciativas muy buenas y centros de acopio en los que ustedes confían. No permitan que la ayuda que ustedes quieran dar les impongan dónde llevarla. Que los fuercen a entregar en determinado lado, en determinado lugar, que ustedes no confían. Ya ha habido muchos casos, desgraciadamente, donde la ayuda que ustedes brindan y que quieren llevarla a algún lugar o que quieren que sea distribuida por alguien en específico, de pronto el gobierno se pone en medio de decir No, es acá. Es acá. Nosotros somos los que vamos a repartir. Nosotros somos los que salimos en la foto. Está la iniciativa de Salma Hayek con UNICEF. Está funcionando muy bien. Ya llevan, ¿qué? Ya más allá de 600 mil dólares. El lago Tanganyika, Tanganyika 67, con Diego Luna. ¿Te acuerdas que hasta un promocional hizo el maestro Bosé? Claro, hermoso. El maestro Bosé, invitando a todos en la solidaridad con el lago Tanganyika 67. Está OMEIS, que es un esfuerzo que están haciendo con Estados Unidos, desde Estados Unidos y Canadá. Diego Luna, Dieguito Luna y Gael García Bernal, que también va muy bien. Y toda esta gente que he estado nombrando, es gente de total confianza. Vamos a estar pasando aquí a la altura de mi... De mi... Más abajo. No, no, no. A la altura de mi... Más arriba van a salir los links. Y el resto va a estar en la descripción ya en YouTube. A esta altura... A la altura de mi altomiembro, compadre. No quiero decir bajo esternón. A la altura de mi altomiembro, estarán pasando para todos ustedes direcciones, nombres, links, para que ustedes puedan escoger y decir, si es cierto, yo quiero ir ahí, quiero entregar mi ayuda ahí, quiero depositar ahí, porque sé que va a llegar, porque sé que va a servir, porque confío en esta institución, en esta organización o en estas personas. Así las cosas, mis niños. Ah, y tenemos una... Tenemos una... Una primicia. Una primicia. No, no esperaba yo que salieramos con... No esperaba yo. Pero las cosas pasan así, sobre todo en este tipo, en cualquiera de los medios, ¿no? Pero ya hablamos de la parte política, hemos hablado algo de la parte empresarial, pero nos ha faltado también la parte... ¿cómo podría llamarse este...? Mística. Mística. Espiritual. ¿Puedes decirse...? Eclesiástica. Eclesiástica. Tenemos aquí una declaración que hará historia, sin duda, del mismísimo cardenal. El reportero que tomó esta declaración se encuentra aquí con nosotros, lo grabó y lo viene a estrenar con nosotros. Esta declaración del cardenal que se va a quedar, pues, para la historia... Para los anales. Se va a quedar... Se va a quedar ahí para los anales que más se les antojen a ustedes. Así va a quedar para la historia. Compañero, permítame la... Aquí está la grabación. Aquí está la grabación. Y aquí tenemos... Está cabrón, ¿eh? Tenemos la declaración de lo que le dijo el cardenal a nuestro compañero, que me ha pedido ahorita omitir este fuente y su nombre, y tiene todo su derecho. Aquí está, en primicia, desde la Galería Mañanera. La declaración, desde luego, a este respecto, de lo que estamos hablando, de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, del cardenal. ¿Qué pasa? ¿Qué está hecho? El plato. ¿Qué traigo? ¿El portero? ¿Ya llegó el plazo? ¡El volumen! Está cabrón. Está cabrón. ¿Y ustedes lo oyeron aquí? Antes que en cualquier otro lado en exclusiva, lo que dijo el cardenal. El mismísimo. El mismísimo cardenal. Tal y como lo quiso decir. Con esa claridad. Y después de hacer un poco de historia, mis chamacos, no queda otra más que decirles, escuincles. Ya nos estaremos oyendo y viendo el próximo viernes. Si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Horale! Intermercado. Créditos personales. Presentó.